¿Luca se encargará de invertir el cuadro amoroso? ¿Y por qué? Según algo que mencionó el actor de doblaje, Fernando Velásquez, el actor de doblaje de Luca, el latino, mencionó sobre esta canción, yo lloro, prácticamente creada por Sin Banderas, por el Teras, prácticamente la cantó por su TikTok, mencionando que si Luca mencionaría, ¿qué pasaría si Luca mencionaba o diría que le dedicaría una canción a Marinette? Lo cual me hace pensar que en la quinta temporada, o más o menos los actores de doblaje ya saben que en la quinta temporada podría ocurrir, o ellos ya saben que Luca le cantará una canción a Marinette, diciendo que no es para ella, prácticamente esta canción no es de la serie, es una canción que él mismo agarró de otro cantante de Sin Banderas, pero la cantó en su TikTok para darnos a entender que a lo mejor Luca podría dedicarle una canción a Marinette, lo cual es bueno, y eso nos da a entender que sí podría ocurrir en la quinta temporada, porque recordar que Andreu Roswell, el actor de doblaje en inglés de Luca, mencionó que Luca iba a tocar a Marinette en la cuarta temporada, y sí ocurrió, sí ocurrió, nomás te lo recuerdo para que lo sepas, pero también mencionó que vive en una canción que Luca iba a cantar, y al final esa canción nunca la hemos visto, como tal en la serie, pero sabemos que mediante la cuarta temporada, sabemos que Luca se enteró que Jack Getson era su papá, y que iban a componer una canción juntos, y esa canción a quién podría ir derivada, sí, a Marinette, a lo que me hace entender que lo que nos quiso decir al actor de doblaje, Fernando Velásquez, actor de doblaje en Luca Latino, es que en la quinta temporada realmente habrá una canción que invierte el cuadro amoroso, lo que nos da a entender que Luca será la clave para invertir el cuadro amoroso, realmente o no, bueno, te digo la palabra que no, porque puede tener una mina posibilidad de que no ocurra, pero realmente, Luca sabemos que sabe las identidades de Edren y de Marinette, que son Ladybug y Cat Noir, sabemos que uno ama a Marinette de una forma, y el otro ama a Edren de otra forma, pues no lo ama como Cat Noir, pero lo ama como Edren, la ama como Ladybug, pero no la ama como Marinette, así que saben que se aman de las dos, se aman los dos, pero el problema está en que no pueden estar juntos, o que no se pueden saber las identidades, y el mismo Luca lo sabe, sabemos que esa canción, que lloro, que lloro no es de la serie como tal, no es nada, pero prácticamente decir como que Luca va a llorar por Marinette, o que nos pudo haber dado a entender eso, de que a lo mejor va a sufrir por Marinette, o que está sufriendo por ella, está bien, nos va a entender todo eso, claro, el problema está, y como te lo voy a decir, en que si eso llega a ocurrir realmente, podría ser que al final esa canción, no se trata realmente de que va a subir por Marinette, o como tal, sino más bien, va a tratar de que eso va a tratar de unir más a la Marinette, o puede ser que eso sea lo que invierta realmente al cuadro amoroso, y por qué, porque puede ser que el mismo Luca en ese capítulo, si existe un capítulo así, y puede ser que aquí es donde entra el capítulo número revelación, el capítulo revelación de la quinta temporada mediante los títulos que nos han confirmado, 20, prácticamente en el capítulo 18 de la cuarta temporada, que no fue el número 20, pero sí fue el número 18, que fue Wismaker, se reveló que Luca se había enterado de las identidades de Edrien y Marinette, pero en el capítulo número 20, muchos han enterado que se ha dado la revelación de identidades, lo cual no creo yo, yo lo que creo, es que Luca podría decirle a Edrien que Ed siempre lo ha amado, pero al darse cuenta de que Cat Noir también ama a Ladybug, puede ser que también haga ver que la canción haga ver de que te tienes que enamorar de alguien más, sabemos por el capítulo también, recito a todos, de que lo que dijo Kagami, de que cuando te ibas con una persona puede haber muchas probabilidades de que cuando practicas con esa persona, de la declaración te puedas enamorar de ella, pero creo que sí es muy probable eso, pero como te digo, solamente es una pizca de que puede hacer que se enamore de Cat Noir, pero creo que la flecha para enamorarse de Cat Noir, estará en que Luca le diga realmente, esa persona va a ser la indicada para ti, esa persona que nunca te abandonará, tal vez de la declaración, como decir, esa persona que siempre ha estado hoy para apoyarte más que nadie y tal entender que es Cat Noir, porque esa persona, como diciendo que la canción pueda destituir siempre con ojos verdes, siempre con esas garras, algo más, como decir, como refiriendose a Edrien, pero al mismo tiempo refiriendose a Cat Noir, pero Marinette entienda más que se refiere a Cat Noir, y ahí es donde realmente se dé cuenta que Cat Noir es algo especial para ella y que los verdaderos sentimientos se revelen, creo que eso va más ese capítulo por ahora, puede ser que después nos salgan un spoiler o lo que sea, pero por ahora creo eso, por esa razón, y la canción también haga entender a Edrien de que esa chica con ojos azules, no, como te lo diré, canción describa un poco hacia Marinette, no sé si me entiendes y pueda ser que Edrien se empiece a enamorar de ella, como diciendo, o al final Luca le revela a Edrien, al final de ese capítulo le revela, hey Marinette siempre estuvo enamorado de ti y tú no te habías dado cuenta, puede ser que Luca por eso sea como la cúspide para decir que el cuadro amoroso se invierta realmente, esa sería la clave realmente de Luca para que el cuadro amoroso se invierta, no que se estén juntos completamente, no me refiero a eso, no, ya te dije en otro video que realmente no me refiero, yo no creo que el cuadro amoroso, bueno, que el cuadro amoroso sí se invierta, pero no creo que sea una revelación de identidades como tal, o que estén juntos, creo que más bien se va a invertir y de esa forma va a ir evolucionando el amor, diciendo, hey, si estuvo enamorado de mí, siempre Marinette, no me había dado cuenta, hey, ok, la canción de Luca me hizo reflexionar sus palabras y ahora me doy cuenta que realmente amo a Marinette, pero Luca con el hecho de que se revelen las identidades, o a lo mejor que empieza a sentir, también se dé cuenta de lo especial que es como Marinette, y que al final también ocurre el hecho de que Marinette se dé cuenta que Luca va a ver que Cat Loa también es alguien especial para ella, y de eso vaya a derivar la canción, aunque también puede ser posible que Luca, ese mismo capítulo, sea akumatizado y que al final le diga como en verdad y que vuelva a ser y que se vuelva a revelar las identidades o algo así, o que puede ser que la canción vaya a derivar a Marinette diciéndole que no eres, pero siempre serás para esa persona de ojos verdes, con garras, a lo mejor que al mismo tiempo diga que no eres para mí, como mencionó el actor de doblaje, Alan Fernández Velázquez, pero que la canción vaya más dedicada a ello, o sea, vaya más describiendo a Cat Noir, vas describiendo a Cat Noir poco a poco, sus caracteres y que te gusta que sus chistes a lo mejor de una forma y esa es la persona y la canción diga que esa es la persona indicada para ti y Ladybug, Marinette se vaya dando cuenta de que Cat Noir es para ella, pero aquí existe un punto y ese es el punto de que Lucas, si esa canción va más o menos así, eso podría hacer que Marinette se entere de que Lucas sabe las identidades de los dos y eso haga que se vaya de París, incluso ya hice un video acerca sobre eso hace un par de meses y si no te dejaré la descripción del video aquí, que eso podría hacer que Lucas también se vaya de París porque todos, eso sería una buena arma para Hot Mod diciéndome, hey, tú ya sabes las identidades de ellos dos, pero también la canción podría ir de decir que ese chico de ojos verdes siempre estará para ti, sus garras nunca te fallarán, a lo mejor no va dedicada como tal a Marinette, sino más bien describiendo a Ladybug, diciéndoles, ese chico, tú Ladybug, ese chico que no es para mí, o haga unas dos canciones y al final una vaya dirigida a Ladybug diciéndole, y Ladybug, ese chico siempre, ojos, una canción no que se haga lo haga sufrir, sino más bien una canción que vaya dedicada a Ladybug y a Cat Noir y que al final esa canción describa que Ladybug tiene que estar con Cat Noir y al final, o haga dos canciones, una donde ella se sienta muy mamá y describa que Ladybug hey, Marinette está enamorada de Adrien o algo así, le pertenece a ese chico, no sé y al final puede ser que ocurra una canción donde realmente describa Ladybug a Cat Noir y le diga, y Marinette se dé cuenta que Cat Noir nunca la abandonará y todo aquello y se empiece a enamorar por él, gracias a la canción que hizo Luca y eso sea la clave para que realmente el cuadro amoroso se invierta y también puede ser que al final le revela a Adrien o la canción también lleve a que Adrien se empiece a enamorar de Marinette, vaya describiendo y tú chico date cuenta de que te tienes que enamorar de Marinette no, pero describiéndola pues y que siempre estuvo enamorado de ti y que al final se le diga a Adrien que Marinette siempre estuvo enamorado de ti pero dime, pero realmente eso suena muy bueno realmente por lo que digo, porque tiene que haber una canción por lo mencionar, la entrevista que tuvo con Lyndon Ross antes de que saliera la cuarta temporada y no salió esa canción si recuerdas muy bien ese dato, no salió pues sabemos que así se reveló que Luca era el hijo de Yagetong se mencionó de Lucloy, se mencionó de los nuevos personajes se mencionó el tocada del violin y si eso cumplió se cumplieron dos de esas cosas falta de que Luca esté con Chloe pero lo cual dudo mucho que eso pase todavía creo que ni siquiera el mismo Thomas Astrup no se ha confirmado con quien quedará Luca así que eso ahorita descartalo aunque existe una posibilidad de que en ese mismo capítulo que Luca pueda cantar es una posibilidad de que si haya una canción y que eso que nos mencionó Alex el actor de doblaje de Alex pueda hacer una pista porque a lo mejor yo ya sé más o menos lo que va a ocurrir en la quinta temporada aunque puede ser que lo hizo nomás para entretenernos también pero lo voy a tomar como una pista por lo mencionado por también el actor de doblaje André Roussel en inglés por eso creo que también podría ocurrir de que si hay una canción en la quinta temporada porque no ocurrió en la cuarta como tal así que creo que más o menos creo que me voy por el capítulo de revelación en ese punto no sé tú qué piensas como te digo faltó eso faltó que se reveló con quien quedaba Lucas y con Chloe, con Soyo, con Kagami faltó la tocada y prácticamente yo creo que sí le podría dedicar una canción a Marinette o incluso a Lady Nual o a Adrinette para que estén juntos y al final eso haga que el cuadro amoroso se invierta como tal ahora completamente gracias a que Luca abrió o hizo ver con esa canción abrir los ojos a Adrin y a Marinette de que a Manacat no y que a Manel y a Lady Nual pero al final dime tú qué piensas acerca de esta teoría o especificación o esta hipótesis que he hecho mejor dicho dicho qué piensas sobre esta hipótesis piensas que realmente Luca si hace una canción esa canción sea la clave para que estés inviarte el cuadro amoroso por completo o no bueno te dejaré mis redes sociales aquí para que vayas a ver Mento y para que veas por si no te notifica el canal o no estás suscrito ahí te dejaré la descripción para que vayas a ver seguirme en mis cuentas también y ahí te estaré informando qué video subiré o qué no y también no olvides suscribirte al canal y dejarme tu like para más apoyo un beso y sayonara